Vamos con el torneo de surf. Con total éxito se cumplió el torneo Master Pro de surf en Canoa, evento que fue coordinado por la Federación Ecuatoriana y que tuvo el respaldo del Ministerio de Turismo. Los fondos de estas inscripciones fueron destinados a los danificados del terremoto. Canoa es un sitio que arrancó sus actividades de turismo basadas en el surf y esta vez por supuesto tenemos que apoyar a que nuevamente el turismo de surf nazca. En el marco de fomentar un turismo solidario, esta cartera de Estado a través del proyecto Banco de Tablas entregó las primeras tablas al Club Fusion de la Comunidad Surfer. El Ministerio de Turismo invita a toda la ciudadanía en general a ser parte de estas actividades deportivas y recreativas. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para señalizar en donde uno debe reducir la velocidad porque hay un hundimiento, porque hay un pequeño nivel. Pero puede venir con cualquier carro económico, un automóvil bajo, perfectamente puede llegar, no necesita un Jeep, un 4x4, una camioneta.